dar ellos. Caballeros, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Por favor, placer. Me siento Mirta Legrand, de verdad se los digo. Tremendas personas nos acompañan hoy en Día al Radio TV. Gracias por asistir, por estar presente. Y bueno, Omar, usted nos va a contar cómo nace esta iniciativa. Bueno, en realidad nace porque, husmeando algunas noticias relacionadas con la cultura, como siempre, descubro que nuestra banda, nuestra queridísima banda de la Policía Distrital Sur, ha sido galardonada con, digamos, por parte de la legislatura provincial, como patrimonio cultural intangible. Eso es un galardon muy importante, que realmente hace honor a la actividad de la banda. y porque yo tengo una, personalmente, un afecto muy grande por los músicos en general y por los músicos de la banda que son creativos, son muy estudiosos, están en todos los lugares donde son convocados. realmente me parece que es importante, de alguna manera, hacerles este pequeño tributo, digamos. Qué bueno. Me encanta esa iniciativa y que se pueda concretar. es muy, pero muy importante. ¿Cuándo será el encuentro? El encuentro va a ser este viernes 3, en el Teatro Roma, a partir de las 21.30, y ahí actuarán las tres bandas que voy a nombrar ahora. Como te decía, la banda de la Policía de Mendoza, Distrital Sur, la Orquesta Municipal, y una banda que nos visita de Chacabuco, Provincia de Buenos Aires, que viene precedida en muy buenos condecoraciones, digamos. Dicen que es muy linda la banda. Así que, bueno, esto es un disparador. Por favor, yo, charlando con José Luis y con Bernardo, que siempre hemos tenido una relación fantástica, estamos, de alguna manera, entusiasmados en que esto sea el primer encuentro y que se continúe en todos los años. El primero de muchos. El primero de muchos, exactamente. Que todos los años tengamos la posibilidad y en eso cuenten con la UTN, porque también está hablado con el decano y está absolutamente persuadido que va a apoyar con todo. La UTN también, siempre está en todo. La UTN es... Con la responsabilidad del profesionalismo que los caracteriza, siempre está en todo. La verdad es que hemos hecho algunas... algunas travesuras culturales bastante importantes, donde ha estado casi siempre con nosotros, acompañándonos a Bernardo, el Otoño Corral en la Villa, bueno, cosas que han sucedido. Así que, bueno, eso fundamentalmente es la propuesta. El valor de la entrada va a ser 500 pesos, que es una entrada muy accesible, digamos. Bien. Y la idea es que íntegramente el producido de la entrada vaya destinada a un bien benéfico. A una institución... A una institución benéfica. A una institución muy importante de San Rafael. Exactamente. A PRID. Muy bien. Felicitaciones por pensar en estas instituciones que necesitan de la solidaridad de todos, ¿verdad? De la comunidad. Bueno, vamos charlando con el resto de los invitados. Bernardo Ríos. Aunque usted no me crea, es la primera vez que yo charlo personalmente así con usted, cara a cara, porque siempre ha sido a través de la comunicación telefónica. Bienvenido. Bueno, buenas tardes. Un placer para mí. Muchas gracias. La verdad que contentos con esta invitación, con poder compartir la música, ¿no? Con los colegas y recibir gente de afuera. Y además que, bueno, eso, que podamos sumar un poquito a las instituciones que hacen falta. La verdad que, bueno, contentos. Nosotros estamos preparando un repertorio de jazz, particularmente, de música de películas y algunas cosas clásicas que tienen que ver como con ese sonido, ¿no? Como el encuentro es de bandas, vamos a utilizar una parte de la orquesta que es más la parte de vientos y, bueno, así podemos hacer una unidad en el sonido de esa noche. Así que, bueno, los invitamos a que vayan a disfrutar por lo menos del lado de la orquesta municipal repertorio de jazz, jazz clásico y algunas cosas contemporáneas. Hay cosas de Charlie Parker, versiones que hizo Frank Sinatra, Lalo Schiffrin y algunas otras cosas que tienen que ver con el mundo de jazz a nivel mundial. Bien. ¿Cuántas personas integran la orquesta municipal? Nosotros somos 15 y en este caso vamos sin cuerda, solamente vamos con banda, que sería la base, batería, piano, guitarra, bajo y los vientos, flauta, trompeta, clarinete y saxo tenor. Bien. ¿La integran caballeros y damas? Sí, sí. Sí, sí. Tenemos los flautistas y atrombetistas que son mujeres y los demás caballeros. Cuando recibió la invitación, ¿no dudó en sumarse? No, no. Siempre que Omar nos invita estamos ahí tratando de sumar en lo que se pueda porque las cosas que organiza siempre suman un montón, me parece, a la comunidad, como dijo recién el Otoño Coralo, es importantísimo y en ese lugar que se suele hacer también allá en la Utena, allá en los rellunos, que es hermoso. Y, bueno, en lo que podamos siempre estar con nuestra comunidad y compartiendo la música, ahí estamos. Así que, por supuesto que le decimos que sí. Felicitaciones. Muchas gracias. Por apostar, seguir apostando a la cultura, ¿verdad? A la sociedad y a la solidaridad, que eso es muy, pero muy importante. También tengo el placer de charlar con él por primera vez en persona, antes ni siquiera por teléfono había conversado. No se ha dado. El oficial principal, José Luis Espejo, director de la banda de la Policía Distrital Sur. Un placer también para mí que nos visite en Día de Radio TV en este programa justo a tiempo y poder conversar con usted de cómo se prepara. la banda. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. En principio, agradecer a Omar esta oportunidad que nos da de encarar este evento como un encuentro de bandas. Es algo muy lindo, es algo que yo perseguí hace mucho tiempo. Qué bueno. Pero bueno, siempre hay cosas que no se dan, hay logísticas que son complicadas. Y bueno, Omar tuvo la oportunidad de hacerlo y llevarlo adelante e invitarnos y para mí es algo muy especial. Compartir el escenario con distintas bandas es algo muy lindo, la verdad. Bien. ¿Cómo se prepara la banda? ¿Cuál es el repertorio que van a llevar al Roma? Bueno, el repertorio, nos estamos preparando para el repertorio, bastante agitada la situación. Nosotros tenemos muchos compromisos, ¿no? Sí. En la sociedad, entonces, refiriéndome un poquito a lo que decía Omar de ser patrimonio intangible de la provincia, es algo que también se buscó por mucho tiempo y logramos que eso llegara a una institución sanrafalina. La policía de Mendoza se compone... Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. La policía de Mendoza se compone por dos bandas, una está en lo que es la parte norte de la provincia y nosotros que cubrimos la parte sur de la provincia. La banda de música de Mendoza que es la banda de cabo primero, Gustavo Ramet, que está a cargo del principal Salazar y conjuntamente con la banda del sur, Felipe Rodríguez Servín, las dos bandas han sido nombradas con esta institución que es muy importante que el Estado ya se haga cargo de algo tan especial como es la cultura, ¿no? La cultura y mantenerla de pie. Eso es muy especial y muy importante para nosotros y para traerlo a la sociedad de San Rafael y no, obviamente. Prepararnos para este evento es todo un tema, ¿no? Tenemos mucho repertorio y decir qué hacemos. Claro. ¿Qué hacemos? Entonces, bueno... ¿Con qué sorprendemos? ¿Con qué sorprendemos? Nosotros hemos preparado un repertorio más que nada de tango y de tangos clásicos que es... No es porque me guste, ¿no? Porque al director le gusta, lo hacemos, pero en realidad me apasiona el tango y me apasiona hacer el tango con instrumentos de viento, instrumentos de bronce, instrumentos de caña, llevar esa dificultad de un bandoneón, llevarla a ese tipo de instrumentos. Y ha dado muy buenos resultados hemos hecho otros conciertos de tango y, bueno, en este caso vamos a presentar algo de tango para este encuentro. Bien. ¿Cuántas canciones? ¿Cuántas? Nosotros tenemos cinco temas porque, a ver, es todo un tema, el tema del Roma, sacar una banda, poner otra. Uf, lleva su tiempo. Es una logística de sonido, de todo. Entonces, no tenemos mucho tiempo para ejecutar, pero alrededor de media hora va a ser cada banda para poder ejecutar. así que, no va a acceder más o menos a los cinco temas por banda, más o menos va a ser algo así. Bien. La banda que, ¿es banda o orquesta la que nos visita de Buenos Aires? Es una banda municipal de Chacabuco, pero tiene un repertorio también muy, digamos, tipo jazz, tipo, muy similar a lo que va a hacer Bernardo con... Con su orquesta. Con su orquesta. Perfecto. También hacen folclore, o sea, dentro de esa gama, digamos, de popular, digamos. Perfecto. Así que... Bien. La duración de las bandas y de las orquestas sobre el escenario, me decía recién José Luis, aproximadamente media hora cada uno. Aproximadamente. O sea, el evento puede durar dos horas sobre el escenario. Con la presentación, el carácter de las bandas, hacer un poco speech sobre, digamos, el currículum del director y de las bandas, mientras las bandas se preparan en escenario para actuar. Sí, calculo yo que como máximo se va a extender a dos horas. Perfecto. No queremos que exceda mucho más ese tiempo porque, bueno. Hay que dejar al público con ganas de más. Siempre. Siempre hay que dejarlo con ganas de más. ¿Verdad? ¿Coinciden conmigo? Sí, Pero vos sabés que hay otra cosa muy interesante, que eso va a suceder el día viernes, pero el día sábado, a partir de las 11 de la mañana, vamos a poblar las calles de música porque vamos a salir con las bandas por, digamos, por el radio céntrico de San Rafael. Sí. ¿Las principales avenidas? Por las principales avenidas, sí, que eso un poco el diagrama lo tiene José Luis. Sí, lo vamos a hacer más que nada por Chile Pellegrini, para no obstaculizar lo que es San Martín y todas esas cuadras que son con bastante afluencia vehicular, pero vamos a hacerlo por Chile Pellegrini, algo similar como más o menos lo hacemos a fin de año y vamos a culminar en Plaza San Martín con la orquesta. donde va a actuar ahí va a estar esperando para hacer una aposta, digamos. Ah, muy bien. Exacto. Han pensado en todo. Eso es José Luis que pensó en ese detalle. ¿Quién espera? Espera la banda de Chacabuco, que va a hacer un concierto en la Pérgola, digamos, ahí de la Plaza San Martín. Muy bien. No sé si se llama Pérgola. Sí, perdón, perdón. Sí. Eso al mediodía, digamos. Calculo yo que la banda en ese paseo musical la policía va a arrancar tipo 11, calculo que estarás entregando 11 y media, 12. Sí, más o menos. Más o menos va a ser ese... Y ahí empieza el concierto de la banda de Chacabuco para todo público. Obviamente eso es entrada libre y gratuita porque es al aire libre. Sí. Y después, en la tarde, estamos también en la Universidad Tecnológica, se va a desarrollar la Feria del Libro. Sí. Que lo estamos organizando junto con la municipalidad. Muy bien. Con la Dirección de Cultura. Y ahí va a terminar su actuación la banda de Chacabuco también con una actuación en el propio predio de la UTN acá. Acá en el centro, digamos. Sí, perfecto. ¿A qué hora por la tarde? Va a ser a las 20 horas. Muy bien. Este, que va a actuar la banda. Pero igual, yo invito a la gente a que vaya a la Feria del Libro porque hay un sinfín de cosas interesantes, charlas didácticas, los autores van a exponer sus obras, van a dialogar con la gente, van a firmar los libros. así que, y hay una muestra fotográfica, digamos, en relación a los 40 años de democracia que es impecable, que va a ser hermoso porque hay fotos de gran valía porque hay autores, fotógrafos de todo el país que han expuesto ahí. Es un lindo fin de semana para... Excelente fin de semana. Qué linda invitación para disfrutarlo 100%, Bernardo, ¿verdad? Sí, sí, mucha música y la verdad que... Para todos los gustos. Exactamente. Este, que puedan también escuchar a la gente que está en la calle, ¿no? En el centro, hermoso, y que puedan ir a la plaza y pasar un lindo momento, la verdad que es lindo. Yo te cuento que la última experiencia que tuve de seguir fue casi por casualidad a la banda cuando hizo ese paseo por la calle Chile. hasta Pellegrini y me encuentro con un río de gente porque ellos empiezan a tocar y a lo mejor no hay tanta aglomeración de gente, pero empiezan a tocar y la gente se va sumando y los empieza a seguir. Se va agregando y los acompaña. Sí, sí, es algo muy lindo, la verdad. Eso nació hace unos 5 o 6 años atrás de hacer estas cosas por las calles de San Rafael. Lo que pasa es que a veces uno ve San Rafael y se lo ve tan lindo y decís me gustaría hacer algo acá y expresarlo de tal manera. Y bueno, eso quedó como instaurado en la sociedad San Rafaelina y bueno, a veces nos esperan. Lo importante de todo esto es que nosotros nos avisamos a fin de año cuando hacemos ese tipo de cosas. Qué bueno. El que está lo disfruta y lo vive. Es una forma de sorprender para disfrutarlo de una forma distinta. Exacto. Qué bueno. Qué hermosa la llegada a la sociedad. Me encantó esa idea. Sí, sí, para nosotros es importante sorprender y que vea la gente que justo va pasando y se para y le cierran los negocios pero nos están mirando y pero bueno, es así y para nosotros es muy importante, es muy lindo, es muy lindo vivir esa situación. Qué bueno, me alegro muchísimo. ¿Cuántos integrantes de la banda? Nosotros tenemos 30 integrantes en la banda de música. Muchos. No es fácil, ¿verdad? De ingresar. No, no, no es fácil pero por una situación no más netamente del Ministerio de Seguridad no obviamente que es un poquito para cada dependencia así que nosotros estamos incluidos en esa dependencia como es una comisaría o distintas dependencias de la Policía de Mendoza y bueno, es un poquito para cada uno, a todos nos llega personal. Claro. Y muchos que están dentro de la fuerza de la policía quisieran ingresar o eso ¿se hace o se nace para ser músico y estar ahí? Las dos cosas para mí han sido válidas. Tengo ejemplos de músicos que han ido con muy poquito y hoy día han explotado de una manera y son realmente a veces pilares en la banda y bueno, y músicos que ya han ido formados y bueno, vamos a tocar directamente. Qué lindo. Bueno, caballeros, algo más que quieran agregar a resaltar, Bernardo? Bueno, que los esperamos, por supuesto, el viernes a escuchar un montón de música y a compartir y por supuesto el sábado también que vayan a la Plaza San Martín al mediodía. Seguramente. Así que los esperamos. Seguro que sí. Bueno, Omar, ¿algo más? No, simplemente agradecer a Dino que siempre tiene la voluntad de apoyarnos en todos los el accionar cultural. Yo cada vez que le hablo por teléfono le pego un pechazo de que nos apoye con la publicidad. Está haciendo referencia a Dino Samito, el director de Grupo Dial, de Dial Radio TV y otros tantos medios que forman parte de Grupo Dial. Exactamente. A él hace referencia a Omar. Justamente, a Dino Samito. Y tiene un sí permanente. La verdad que me encanta que los medios de difusión apoyen incondicionalmente la cultura porque, como sabemos, los culturosos somos medios de bolsillo flaco. Así que, por ahí, nos cuesta, digamos, los honorarios que son lógicos y naturales de una empresa de difusión. Pero el Dino siempre lo hace en forma gratuita y bueno, quiero destacar eso también. Para nosotros es muy importante. Bueno, la invitación está hecha el viernes 3 de noviembre. Este viernes que viene en el Teatro Roma a partir de las 21 horas. Valor de la entrada 500 pesos. Muy accesible. Exactamente. Simplemente les pido que ya están las entradas a la venta, que se adelanten porque yo calculo que va a haber mucha afluencia de público. Entonces, para que no se queden sin ver el espectáculo. Así será, seguramente. La gente no se lo va a querer perder. Gracias a los tres por acompañarnos en el día de hoy. Hemos hablado de este encuentro nacional de bandas de música y orquestas. Y bueno, lo mejor para ustedes, felicitaciones por esta iniciativa y que se van muchos encuentros más. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Perfecto. Bernardo Ríos, director de la Orquesta Municipal, acompañado del oficial principal José Luis Espejo, director de la banda, de la Policía Distrital Sur, y Omar Hueda, coordinador de cultura de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional San Rafael, nos visitaron hoy en Día del Radio TV en este programa Justo a Tiempo para invitarlos a ustedes a este encuentro nacional de bandas de música y orquestas en San Rafael. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ja, jab boat!